No, 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 no Mira a pedir mi mano viene A un solero no paro pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero No, no me quieras, ay Mira a pedir mi mano viene A un solero no paro pa' que me quiera por siempre Ay, hombre de mi lucero No, no me quieras, ay Mira a pedir mi mano viene Y las palmas en ríos Cha, 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 cha Vamos, Juan Luis Y tú no tengas su permiso voy a volar los brazos Para marchar de arriba el fin otro y lo que quieras tú Voy a prender mi cariñito todo el mundo muy en el mar Y voy a hacerte un traje de lujo y el color del tataná Y amar y ser de la mañana se rompe con el sol Y de perder el nuevo julio pa' diventer Y de perder el amor Vamos, Juan Luis A un solero no paro pa' que me quiera por siempre Como mueve su cintura Y de perder mi mano viene A un solero no paro pa' que me quiera por siempre Voy a prender mi lucero Para que me quiera por siempre Y de perder mi mano viene Vamos, Juan Luis Juan Luis, vamos a jugar con ustedes Y la 440 Vamos, Juan Luis Eso A un solero no paro pa' que me quiera por siempre Gracias por ver el video